Miren la tele, es hora de ver fútbol y acá estamos. Les saludamos con Mario Alberto Quimpes, soy Fernando Palomo. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Pasaron tantas cosas Mario. Un lindo día para ver un partido muy interesante. Fíjate, el estadio lleno y el campo de juego espectacular. Se vuelve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Se metió bien entre la línea del pase. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Parece que el árbitro lo ha visto bien, será el córner, lo hizo en tocarlo por el defensor. Lejos se va la pelota. Ese fue el cintro. Han regalado la pelota. Y mirálo cómo avanza con la pelota. Si nos clava la pelota. ¡Claro una bajada! Gran bloqueo, pero el peligro sigue. ¡Qué bonero de dejar el peligro! Amplio espacio para avanzar por ahí. ¡El centro! Se está disipando en peligro, así nomás. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ahí la deja sacar el árbitro. Ahí pasa la pelota. ¡Apina se le ve el balón, pero es buena entrada! Continúa con el esférico. ¡Acá puede venir y se pone la rueda! ¡Toma muy bien el disparo! Muy buen balón en la espalda de la defensa. Mete el balón largo para que la jueguen. ¿Qué pasó? ¡Va dentro se le fue el pájaro! ¡Apina se le fue el peligro! ¡Se fue por centímetros arriba de Don Quiro! No, se lo merecía Fernando, pero no te gustó. Iván Píriz. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Y hasta acá llegó Borán. Corte defensivo. Carrizo. Atento, que buena pelota. ¡Qué bien, cortando ahí, maravilloso! Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Ahí va para adentro. ¡Ahí está! ¡Bien, cortando la altura de las circunstancias! Bueno, hay una que no han ido bien las cosas, pero este es el momento. Y el público lo sabe. Muy bueno, está el grado de este giro. ¡Bien, cortando! ¡Bien, cortando! ¡Bien, cortando! ¡Bien, cortando! Dando la pelota al hijo de su área. ¡Se ve el zapatazo! ¡Bien! ¡Bien, cortando, se ha sido la centraño del juego! Carrizo. Ahí va a salir con la chimbomba amarejada, sí señor. ¡Llegó bien a la bocha, se queda con ella! ¡Un minuto de tiempo adicional! ¡Buenísima pelota, mirá la que mandaron! Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar Buen primer tiempo Comienza acá la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Busca uno y quiere apoyarse Ahí tiene la pelota pegada al pie Este chico vio Perfumo jugar alguna vez Alejandro Silva Tacuara Cardoso Atentos que esto puede ser peligroso No es como la Margarita Es increíble Si no consiguió la patineta Ahí lleva la chimpompe y se va al ataque Está disipando el peligro Y tras la barrida Saca de mano No es como la Margarita No es como la Margarita Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante Aquí entró Gol Y la pizarra por ahora 1-1 Carrizo Se ilusiona con esta posibilidad Parece un ataque claro Se ha escapado Ojo que puede pensar en la contra desde acá Pierde la pelota Pierde la posesión de la pelota Pierde la posesión de la pelota Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Para romper el empate Se viene Pelota afuera Saca de la pelota Saca de la pelota Saca de la pelota Pierde la pelota V colonial esquina para las pelotas en el córner a la olla pero la ventaja ahí está el festejo de nuevo tienen el marcador ocefador rafael carrascal se acuerdan que había peligro mañana más esta puede ser buena para la contra la temora que quiere Arco ¡Gol! el recuerdo y un gol majestuoso Arzamedia mete bien la pierna no se define nada en este partido con esta pelota pueden cambiar el resultado ahí está de nuevo tiene la pelota por ahí por la banda hay una carretera ojo que la clava que gran entrada pero esto sigue buena tapada el arquero la hace ver sin problema en 5 minutos sacan el cartelito poco con esta viene acá alcanzamos gol buena intervención ahí para alejar peligro se viene el tiro libre ahora el técnico busca cambiar para mejorar la situación ahí nos están diciendo 2 minutos más se juegan no sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla Ataquara Cardoso se viene con todo atacando para romper el empate para el empate una punta para el 100 pero dure a punta para el 10 pero dure a punta para el lado decide cambiar de mereda va por dentro Final, final del tiempo regular Igualados en todo Se vienen los tiempos extra Habrá suficiente energía en ese tanque Para ir a buscar el partido Víctor Villalba Defiende bien para recuperarla Este sabe explotar un montón de buenos Metió centro, peligroso Así se deshace del balón Ahí nomás se cortó el ataque Y ahí está Tiene la bocha otra vez Se abre la puerta ¿Se abre la puerta del puerto listo? ¡Cardoso! ¡Cardoso! Vamos a disfrutar señores de este balón metido así En profundidad que dejó muy mal parada La verdad que tiene que tener esa alta energía Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato del partido y conseguir el gol Tres, dos, dos por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo Nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más Es acá como llegamos al final del primer chico Se termina el primer tiempo A no bajar los brazos Se viene El segundo equipo extra Sin sobresalto le queda el balón de nuevo Mira qué buen pasillo para esa pelota buena Y no, no va a pasar nada con esto Vaya momento que vive el estadio Mario y las gradas no paran ni saltar Lo que le queda el encuentro Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales Este partido lo pueden sacar adelante Y váyanse los pueden sacar adelante Porque realmente es un guiado El tercero de nuevo ¡Cardoso! ¡Cardoso! Y vemos repetido este gol Porque llega en un momento espectacular para estos chicos En el tiempo extra van ganando Y ya nos quedan muchos minutos A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Les están quedando los 4 Muy buen rechazo Llevaba peligro el centro ¡Esta es buena! Pintaba bien esta jugada El arquivo ha hecho una parada formidable Atentos todos para la rotativa ¡Viva sentido de esquina! Y eso es todo lo que se va a jugar hoy Tiempo cumplido ¡Victoria para los locales! Ahora sí que la highly Ahora sí que la Fiat marca el gol che Le da la tranquilidad ¿Por qué? Porque lleva Dos tantos Con el chilma del contrato Gracias por ver el video.